Todos los 24 se ponen en el arbolito la típica bombacha rosada para estrenar la 31. Y tenés colalés, con tiritas, con puntillita, con florcita. Después la típica tiro corto, la de señor un poquito más alta. De todo un poquito. Sí, o sea, viste que las bombachas rosadas no es la novedad, no es tanta novedad. Lo que sí tenemos muchas novedades en la parte de traje de baño, eso sí. Los corpiños estraples, se usa mucho la combinación de colores, de texturas. Está muy interesante porque vienen las partes sueltas de malla. Corpiño por un lado, desde el 85 al 115, y distintos modelitos de bombacha. Entonces la gente por ahí, o también lo que se acostumbra mucho este año, regala un voucher. Entonces la persona después viene con el voucher y lo consume, como quiera, lo que quiera. Gracias. Gracias.